Y vamos a pasar enfrente, enfrentito del Sheriff George Payo y le vamos a decir que lo vamos a quitar tarde o temprano, que no se crea mucho porque lo vamos a quitar y de ahí le vamos a seguir hasta el Capitolio donde le vamos a decir a la gobernadora que haber pasado esta ley es el peor error que cometió, porque ya le tenemos un boicot mundial, no nomás aquí, ya hay como 30 ciudades que han declarado boicot aquí en Estados Unidos, pero además el 29 de mayo van a cerrar la frontera con Nogales. Vamos a terminar en el Capitolio y ahí en el Capitolio vamos a tener mensajes, primero de los pueblos indígenas, después del pueblo, después de los sindicatos, después de las diferentes gentes que ya están haciendo trabajo y también los políticos van a entrar ahí pero no van a ser los primeros esta vez. Pero que ya no nos vengan con promesas que no van a cumplir, que no digan que están por la reforma migratoria cuando en realidad nos están criminalizando, nos están deportando, están dejando que la administración Obama separe a nuestras familias, nos persiga y que trate de atacarnos de esa manera. Y que es esto, y decir que ellos no tienen nada que ver con la SB 1070, cuando sabemos que ellos son los que apoyaron la SB 1070 con la 287G, permitiendo que los policías sean migras. Pero al ver lo que está pasando aquí en nuestra comunidad, me importó porque esta ley pienso que nos va a afectar a todos, ciudadanos, residentes, emigrantes y de todos. Para mí es una ley anticonstitucional, es por eso que yo me quise involucrar aquí, porque mucha gente piensa que esta ley nada más va a afectar a la gente indocumentada. Y a mi forma de ver yo, les hago ver a mi forma de que esta ley va a afectar a toda la comunidad en general, la economía. Y es un gran error pasar esta ley, porque si pasa aquí, se va a ir para todo Estados Unidos y es una ofensa para la estatua de la libertad, para los derechos civiles. Lo que veo que esta ley es injusta y Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos es bueno. Y el mundo al ver esto, va a pensar que estamos poniendo leyes estilo de los tiempos de antes, no hablar de Hitler, pero algo así. El que quiera salir y decir que está en contra de la SB 1070, salga para que el mundo vea que no están de acuerdo. Ese es el mensaje. Salgan por lo que ustedes quieran. Yo no sigo ningún líder, ni ninguna organización, pero si quieren salir, el mundo está viendo, que vea que hay gente que está en desacuerdo en esta ley anticonstitucional para mí. Muchos dicen que tienen miedo, pero yo les digo, cuando viene la selección no tienen miedo, van con su bandera, se llenan al estadio 70 mil, todos brincando, alegres, perdamos o ganamos con la selección. A mí me gusta el fútbol también, pero cuando vienen ciertos grupos está lleno y a la gente que me dice que tiene miedo, le digo, ¿cómo es posible que tengan miedo si en esos lugares no les da miedo? Y ojalá el presidente Obama haga la decisión a nivel federal de que no pase esta ley, porque es una vergüenza para Estados Unidos, porque dice, one nation under God with liberty and justice for all, una nación con libertad y justicia para todos, y esto se me hace una injusticia. Y luego dice, in God we trust, y este, yo pienso que eso no le gusta a Dios porque va sobre los derechos humanos, civiles de las personas. He visto el movimiento aquí en Arizona. And they have said that they have, that they are glad to see me and other African Americans alongside our Brown brothers and sisters. And those who cannot be here have asked me to represent them alongside of you in the spirit of Dr. Martin Luther King Jr. And so I am here to say to you that our church has been praying for justice and equality as relates to comprehensive immigration reform and you can count on us to be with you 100%. you